Música Somos la primera promoción del grado de la doble titulatura de Historia y Historia del Arte y bueno, ¿ventajas de la carrera? Aparte de que es una posibilidad de hacer en cuatro años las dos carreras, lo cual está muy bien y no todas las universidades tienen, de hecho creo que es la única que lo tiene por ahora, aparte, bueno, a diferencia de otras universidades como pueden ser las públicas, el trato con los profesores es yo creo que una de las ventajas, porque es un trato muy cercano y además hacen que sea una formación más completa, ya que al ser además un número reducido, hace que el nivel también pueda subir un poco, porque no es tanto la cantidad sino la calidad lo que se busca un poco más. Música 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 Música